Mi vida te doy, confío en ti, Jesús Tú eres mi Dios, eres mi porción, Jesús Jesús Mi corazón, yo te lo doy, tómalo, tómalo, en tus manos está Mi corazón, yo te lo doy, tómalo, tómalo, en tus manos está Me rindo a ti, hoy tomo mi cruz, Jesús Tú eres mi Dios, eres mi porción, Jesús 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 Mi corazón, yo te lo doy, tómalo, tómalo, en tus manos está Mi corazón, yo te lo doy, tómalo, tómalo, en tus manos está Tómalo, tómalo, en tus manos está